La Casa de la Cultura de Tijuana cuenta con dos exposiciones pertenecientes a artistas que buscan espacios para dar a conocer su arte. Uno de ellos se ubica en los pasillos de este edificio y puede ser apreciada por quienes lo visitan. Bueno, es una colectiva de mujeres que se llama El Mal Aire. Se hizo, abrieron una convocatoria en el Pasaje Rodríguez y se inscribieron algunas chicas. Es muy diversa, son diferentes mujeres de diferentes edades, con diferentes intereses y es abierta al todo al público. Los que quieran venir a conocer el trabajo de lo que están realizando actualmente las mujeres aquí en Tijuana, todas son de Tijuana, pues pueden venir a conocerlo. Otra parte importante son las exposiciones de la Galería Benjamín Serrano, en donde la abogada Eva Malotra nos habla sobre el abuso que han recibido cientos de mujeres en el mundo. Y ahorita actualmente hay un trabajo de un artista de San Diego que se llama Eva Malotra. Ella habla también de un tema muy fuerte que es el abuso de la mujer. Ella es activista, es una abogada y también toca de una manera muy especial lo que son las mujeres, cómo se trata y a trabajar en una asociación civil en Estados Unidos y pues apoya a las mujeres que sufren de diferentes tipos de violencia. Cada una de estas exposiciones tienen por objetivo concientizar a las personas sobre el papel que hoy en día juegan las mujeres. Algunas de las obras son consideradas para adultos por lo fuerte de las escenas. En este caso es pintura, esculturas y bueno la acompañó el día de la inauguración con un performance, estuvo muy suave y habló un poco ella sobre la música que eligieron y bueno el tema de lo que ella está trabajando de la mujer. Es así como la Casa de la Cultura se convierte en una galería para los artistas de la localidad. Para Hola Californias, Ada Mitre. ¡Gracias!